Buenas, soy Pablo Campos, CTO en Sedmotic y voy a contaros qué es el Facing. El Facing es una técnica de testeo de cualquier tipo de software o aplicación que consiste en insertar entradas aleatorias a los puntos de entrada que tenga esa aplicación. Vamos a suponer que tenemos una aplicación sencilla que nos hace una pregunta si somos de España, de Italia o de Francia y esa aplicación almacena en memoria o en base de datos un 0, un 1 o un 2 en función del país que hayamos marcado. Una herramienta de Facing pues lo que haría sería no introducir un 0, un 1 o un 2 sino un atacante podría pensar qué ocurre si inserto un número negativo, qué ocurre si inserto un número muy grande, qué pasaría si pongo una cadena de caracteres o algo alfanumérico, pues una herramienta de Facing lo que haría sería automatizar esa inserción masiva de entradas, todas aleatorias a cualquier tipo de software. Tenemos muchas opciones, podemos usar software ya existente, software de pago, software gratuito configurable o simplemente pues codificar nuestra propia herramienta que al final en muchos casos será lo más eficiente. Vamos a ver un ejemplito de alguna herramienta simple para hacer pruebas que es PowerFacer, es una herramienta que está dentro de la distribución Kali Linux que es la que uso normalmente para temas de seguridad y vamos a hacer el ataque sobre esta aplicación vulnerable que es una aplicación vulnerable de la OWASP que es una organización sin ánimo de lucro para bueno para un poco evangelizar con la seguridad. El que quiera probar se la puede descargar aquí poniendo OWASP BWA y probar con ella. La máquina con la que vamos a probar es el servidor Mutilidades y vamos a escoger pues cualquier página de las que tiene, por ejemplo la de login. Podríamos hacer el phasing sobre sobre cualquier página porque al fin y al cabo va a funcionar pero si lo hiciéramos en la ruta raíz tardaría demasiado. Entonces bueno vamos a hacer sobre esta para simplificar el proceso. Como veis en la herramienta podemos configurar un usuario y contraseña si queremos probar, una cookie para que el sistema funcione mejor, un proxy por si queremos enrutar el tráfico hacia otra herramienta y ver qué peticiones se están haciendo. Le podemos configurar el nivel de verbosidad, un timeout y la URL objetivo. En este caso pues es esta página. Si le damos al botón de escanear vamos a ver cómo la herramienta PowerFaser pensada obviamente para aplicaciones web va a empezar a realizar una serie de peticiones web que están automatizadas. Es la propia herramienta la que las hace que son las típicas peticiones o los típicos fallos que suelen encontrarse en aplicaciones web vulnerables. Son los fallos más genéricos, los más básicos pero para una herramienta en la que estamos trabajando y bueno que queremos sacar al mercado o testear su seguridad pues es un primer paso bastante acertado. Si pulsamos el botón de scan, vemos cómo ha comenzado a escanear y cómo nos va sacando en azul todas las pruebas que ha hecho y en rojo nos saca las pruebas en las que ha encontrado error. En este caso pues una URL vulnerable a inclusión de páginas remotas, un xss ¿vale? y continúa haciendo pruebas. Simplemente podemos coger esta URL, la copiamos y la vamos a pegar y vamos a ver que activamente es vulnerable ¿vale? Lo que hemos conseguido con esta vulnerabilidad es insertar aquí otra página. En este caso pues ha sido Google. Si probamos con otra cualquiera vamos a comprobar como también la inserta. No es cosa de Google ¿vale? sino de cualquier página web. Openwebinars.net Ahí está ¿vale? Nos inserta Openwebinars. Obviamente no se ve perfectamente pero vemos cómo podemos insertar lo que queramos en esta página a través de una vulnerabilidad detectada por este sistema de Facing. Vamos a parar el escaneo y vamos a ver otra herramienta bastante más customizable a la hora de realizar testing. Es SimpleFuzz ¿vale? Esta herramienta es libre SimpleFuzz. Con SimpleFuzz nos da todos los comandos de ayuda que podemos utilizar con "-h", con "-h", con "-v", la versión, etc. Los comandos interesantes pues es el host remoto al que vamos a hacer las pruebas el puerto el modo de salida si vamos a usar protocolo TCP por ejemplo para HTTP, UDP si vamos a sacarlo por consola de comandos qué fichero de configuración vamos a usar y vamos a ver pues cómo funciona para un primer ejemplo básico ¿vale? para aquellos que quieran aplicarlo de la misma forma que lo han hecho con PowerFuzz sería simplemente especificarle un fichero de entrada basado en una configuración HTTP que ya trae por defecto el propio software. Le vamos a decir que nuestro host objetivo está en esta IP ¿vale? que en este caso es el servidor vulnerable con el que yo estoy trabajando en el puerto 80 le vamos a decir que trabaje con el protocolo TCP y le vamos a decir que use el protocolo, el fichero de configuración para HTTP ¿vale? el básico. Cuando ejecutemos esta acción vamos a ver que el programa se pone automáticamente a ejecutar peticiones contra nuestro servidor vulnerable y nos dice la petición que ha hecho y la salida que obtiene el programa ¿cuál es el objetivo? pues descubrir posibles fallos y vulnerabilidades nuestra aplicación web el programa nos lo va cantando y nosotros aparte tenemos un log en el que iremos viendo pues qué está pasando en esa aplicación y qué problemas está teniendo esto el proceso es muy largo ¿vale? la configuración básica que trae por defecto es bastante completa pero vamos a ver de manera rápida y sencilla como podríamos configurar nuestro propio FASER ¿vale? tenemos aquí un un fichero ¿vale? que es FAS perdón lo teníamos ahí antes aquí lo tenemos el fichero ¿vale? tenemos aquí un fichero con varias definiciones donde empezamos con un comentario diciendo que es el el FASING TEST son literals y ahora ponemos literales para que los pruebe ¿vale? pues queremos que pruebe con esos literales abcdfg hijklm ¿qué significan los literales? pues que pruebe a insertar en los campos de entrada de la aplicación web de la aplicación que sea con esas cadenas y después le definimos secuencias ¿vale? para probar pues tanto por ciento n tanto por ciento tanto por ciento n a minúscula a mayúscula las secuencias les definimos tenemos un valor max sequence length ¿vale? donde le decimos el tamaño máximo que podría tener una secuencia y lo que va a hacer es probar con esos tamaños y aquí al final le ponemos get de barra FAS ¿vale? este get no tiene por qué ser un get ni este barra FAS simplemente en esa palabra FAS estamos especificando que inserte bien el literal o bien la secuencia que estamos probando y haga lo que queramos que haga con ella lo vamos a entender mucho mejor cuando ejecutemos esto para ejecutarlo le vamos a decir que lo haga por consola de comando para verlo y tenerlo más claro y le vamos a decir que el fichero de configuración en este caso es firstfaser.conf ¿vale? si lo hacemos vemos como ha hecho pruebas primero con los literales ¿vale? que habíamos marcado y después se ha ido a las secuencias en este caso con la con el tamaño que nos habíamos marcado primero el tanto por ciento n después los dos tanto por ciento las a etcétera etcétera teniendo estas nociones básicas y viendo la documentación del del software en github podréis ser capaces de configurarlo para usarlo a vuestro gusto y es una buena práctica todo lo que desarrolléis pues intentar hacerle ciertos testeos de FASing para comprobar que todo funciona bien y que la validación de entrada se está realizando de manera correcta espero que haya disfrutado con el vídeo y si queréis ver más temas de seguridad pues suscribiros al canal de OpenWebinar y 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